¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! Ha sido mucha quea la que no he escuchao sobre los pecadores que han apresao Siempre el mismo rollo, pero sigue en los foros corriendo nuestro barco, tal como si nada me veía coer el moño a su mujer, pues por lo que se ve, están acostumbrados y dejarlos de una vez, poder pecar en paz porque lo de las niñas es una rutina para saquear porque no se puede aguantar y no me puedo caer, es que este alabastar quien construya patrulleras que a los barcos españoles le hagan luego la puñera aunque sea por dignidad no vendamos a Marruecos esa lancha que después dañar la nuestra perjera flota y se ponga a forma mirando pa' la otra el mismo azar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!